¡Ahí! Un día tuve que partir a los Estados Unidos para darle a mi familia lo que siempre había querido. Pero yo nunca me olvido de aquellos buenos amigos. Como me sueño en mi rancho, aquella tierra labrando, por mi yo tan rastegada o en el techo tan regando. Dios, ayúdame a volver, aunque sea de vez en cuando. Yo me bañaba en el río, insertaba mis potreos, sabía tirar un buen lazo, también le daré mis becerros, y ayudaste a mis vecinos con un corazón sincero. Cuántos momentos felices, cómo han pasado los años, y me gusta recordar aquellos tiempos pasados, hoy que muy lejos estoy, hasta el Denver Colorado. Mucho se logra en la vida, con el vuelo estoy con empeño, con la que vivió el marco, para conseguir un sueño. Mi nombre es Silvestre Olague, que llamó el barranqueño.